En la inauguración de la Semana de la Moda, la alcaldesa ha pronosticado un curso político muy intenso en el que a su parecer el PSPB y el presidente Zapatero llevan las de perder. Va a ser un curso tremendamente intenso y el que lo tiene muy crudo, muy crudo, muy crudo, es el Partido Socialista y el presidente Zapatero. ¿Por qué? Porque empezamos con el doble de paro de la media europea, eso es tremendamente duro, por culpa de él.